Una lamentable noticia, es un algo bastante triste para toda la familia de Multimedios y para toda la comunidad deportiva y todas las personas que seguían día a día el programa de Don Robert. Lamentablemente se nos adelantó en el camino a la edad de 79 años un pilar de Multimedios, un pilar del deporte regiomontano, una persona que le ponía su toque, su picardía a las crónicas, a los comentarios que hacía que la pasión se desbordara entre los equipos y eso que impulsa y hace grande a los equipos regios a nivel nacional, eso que solo sabía hacer Don Robert, pues queda para nosotros en nuestros corazones como un pedacito, un cachito de él, porque él ya se encuentra en mejor vida, él ya está en otro mundo, ya no este terrenal y lamentable pérdida para todos nosotros, estamos de luto, sin embargo, pues bueno, aquí en Esencerio queríamos hacerle este pequeño homenaje que en paz descanse Don Roberto Hernández Jr., ¿te tocó trabajar también con él muchos años? Una leyenda, una leyenda, Don Robert, narré yo siete años, bueno, llevo seis años narrando fútbol y en Los Tigres siempre me tocaba al lado, aprendí mucho de él, Don Robert nos abrió muchas puertas a los Manriques, lo cuento mucho que una vez una entrevista a Hugo Sánchez nos la dio, gracias a Don Robert, y es una leyenda. Yo me acuerdo a mi abuelo a la hora de fútbol al día ponía siempre el programa y verlo y analizar el fútbol y la pasión con lo que gritaban los goles, te hacía que se te pusiera la piel chinita, no habrá un Don Robert nunca más, es algo que se va a quedar para siempre y sobre todo no aquí en Monterrey, en toda la República Mexicana. Completamente de acuerdo, único e irrepetible Don Robert y nos deja gran enseñanza de lo que es resistencia, perseverancia en esta carrera de los medios de comunicación, hay que aguantar, hay que estar siempre presente y él un gran ejemplo del trabajo constante, nunca faltaba, siempre estaba en su puesto, a la orden y con toda la pasión y el ánimo que el fútbol desbordaba en su corazón. En paz descanse Don Robert, lo queremos mucho y le dejó un legado muy, pero muy bueno y muy fuerte y muchos alumnos.